En el último mes del año y el primero, internet suele llenarse de vídeos con recopilaciones, listas y tops de lo mejor del año y de lo que está por llegar. Nosotros vamos a nuestra bola, así que se nos ha ocurrido la idea de preparar una lista con los videojuegos que más nos han marcado, pero no del año pasado, sino de toda nuestra vida. La idea es citar brevemente cada uno de esos juegos que ha significado algo importante para nosotros. Lógicamente, esta lista está marcada por las consolas y videojuegos que hemos tenido al alcance de la mano, especialmente cuando éramos pequeños. Así que no esperéis que en este vídeo se muestren videojuegos de referencia de todas las consolas, ni siquiera que se muestren los juegos que consideramos mejores, sino simplemente los que han marcado un antes y un después en nuestra experiencia videojueguil. Una vez dicho esto, vayamos a por ello. Llegué bastante tarde a Half-Life 2. Hasta hace poco era un console eso de mierda que no sabía las virtudes de lo que la Master Race puede ofrecerte. No hace falta decir mucho más de lo que se ha dicho de Half-Life 2. En mi caso, recuerdo que fue el primer juego que me despertó el mal vicio de conseguir todos los logros posibles. Me lo pasé tranquilamente, disfrutando de su historia y desafíos, pero lo rejugué para sacarme todos los logros. Jugar a Half-Life 2 de manera normal es divertido y desafiante, pero pasarse el juego teniendo la mentalidad de sacarte todos sus logros es un reto que cambia la perspectiva del juego. Sin duda, uno de mis juegos favoritos. Además, es bueno saber que puedes volver a Half-Life 2 cuando te apetezca, porque por mucho que pasen los años, siempre estará aguantando el tipo. En las navidades de 2002, vi un anuncio de un videojuego en el que se daban de palos un caballero con su flamante armadura y una bestia verde enorme con músculos como Schwarzenegger. El vídeo tenía unos gráficos que me dejaron con la boca abierta. Me levanté, hipsofanto del sofá, busqué a mi madre y le dije, mamá, este año para reyes quiero el Warcraft 3. Y ese año los reyes se portaron. Sin embargo, ¿cuál fue mi cara al ver que cuando trataba de instalar el CD del juego en mi ordenador me saltó un mensaje diciendo que mi tarjeta gráfica no era compatible con el DirectX que necesitaba el juego? Esa fue mi primera hostia con el mundo de los componentes y los requerimientos del PC. Así que me quedé desolado. Al poco tiempo pude comprarme una gráfica capaz de mover aquello. Después de dos meses podía jugar al maldito juego. Por fin. Tantas horas leche que aún a día de hoy me vienen a la mente las frases que decía cada uno de las diferentes tropas y personajes. Desde entonces vinieron muchas más cosas como las dotas, las legion o las partidas footman. Eran partidas editadas con objetivos totalmente distintos al juego original. Una puta maravilla. Aún sigo teniendo Warcraft 3 en mi ordenador y aunque han pasado muchos años desde su salida, le sigo dando de vez en cuando con amigos. Perfecto para unas buenas partidas en una LAN partida, ¿verdad? Medieval tiene el honor de ser el primer juego que me llegó con la PlayStation. Es evidente que no es uno de los mejores juegos de aventuras que existen, pero para mí fue la puerta de entrada a algo tan mágico como es el 3D. Desde luego pasar del 2D de Mega Drive a poder moverte hacia la profundidad de los escenarios fue algo que rompió bastante mis esquemas. La estética del juego estaba bien conseguida y el héroe principal, ser Daniel Fortesque, me caía bastante simpático. Su mapa y sus diferentes pantallas y puzles consiguieron que aún a día de hoy recuerde cómo pasarme el juego de carrerillas sin necesidad de pararme a pensar. En la época de la primera PlayStation, mi tío me trajo un día algo muy especial por mi cumpleaños. Me dio un taco de hojas con un listado inmenso de juegos ordenados alfabéticamente y me dijo Marca 10 juegos que quieras de la lista y mañana te los traigo. Eran otros tiempos y las PlayStation pirateadas echaban humo. La lista de videojuegos era muy grande y la verdad es que me llevó toda la tarde elegir 10 juegos, pero había algo que no me pensé ni un segundo. Final Fantasy VII tenía que ser uno de ellos. Cuando llegué a los juegos que empezaban por la letra F me dispuse a señalarlo, pero me encontré con unos cuantos juegos cuyo título empezaban con Final Fantasy. Debido a mi tierna edad no sabía que el juego que yo quería era el Final Fantasy VII. El 7. Reconozco que fue una gran desilusión cuando descubrí que el final que me dieron no era el que yo quería y además estaba en inglés. Pero joder, al fin y al cabo era un juego y las cosas no estaban para desaprovecharlo. Así que fui jugando y jugando sin entender ni papa de inglés, consiguiendo configurar mi equipo y descubriendo sus secretos por ensayo y error. Un gran juego y una banda sonora que me acompañará toda la vida. Hace tiempo los locutorios eran algo más que sitios donde la gente se conectaba a internet o llamaba países extranjeros para hablar con familiares. Antes los locutorios se llamaban cibers, sitios donde la chavalada pasaba las tardes muertas jugando con los ordenadores conectados en red local. Los cibers consistían básicamente en que por dos euros a la hora iniciabas un juego y veías si alguien estaba echándose una partida. Entrabas y te ponías a pegar tiros. Los juegos más populares solían ser Warcraft, Counter Strike, Team Fortress o Half-Life. Pero mi favorito era Day of the Fin, un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial donde no tenías que esperar a que el resto de jugadores muriese para hacer respawn, sino que poco después de haber muerto volvías a aparecer para dar guerra. El juego en sí era como cualquier otro de guerra, te pedías un personaje con sus peculiaridades y se trataba de capturar más banderas que el equipo contrario para ganar la partida. Siempre estaba dispuesto a unirme a una partida de este juego, y a día de hoy sigo quedando de vez en cuando con amigos para jugar en LAN. Sigue siendo un título fijo en nuestras noches de vicio. Recuerda, siempre jarabe de pala. Con el tiempo he ido haciendo acopio de bastantes joyas y clásicos para mi catálogo de PlayStation 2, aunque en su época tenía una colección bastante mediocre y escasa. Aún con el escaso número de títulos con los que contaba entonces, creo que es la consola que más he podido quemar en mi vida. Y uno de los motivos principales de ese vicio es la saga de Pro Evolution Soccer. Gracias a este juego me sabía todas las alineaciones de los equipos importantes de Europa, a pesar de que no me gustaba el fútbol, pero gracias a la jugabilidad que tenía el Pro y a su increíble modo de edición, podía pasarme un año entero solo con ese juego. En mi grupo de amigos siempre hemos defendido que el Pro tiene una magia especial que hace posible que alguien que no haya jugado nunca pueda dar una paliza a alguien experimentado. No hay nada como juntarse con los amigos a echar unos Pros. Además, es posiblemente el juego que más he disfrutado jugando con gente y a alcohol de por medio. Es bastante evidente que hace años la saga está de capa caída y ha perdido terreno respecto al FIFA, pero nosotros seguimos siendo fieles. El Pro siempre nos regala momentazos. La verdad es que no tengo mucho más que decir sobre Fett, más allá del vídeo que hice sobre él, donde analizo y explico todas las cosas que tiene. Sin duda, es un juego que me marcó y me abrió la puerta al mundillo de los indies. Sin ningún tipo de duda, debéis jugarlo. Leyendo el Pixel Ilustre topé con un análisis de Bruno Lubiers, sobre un juego que, a priori, no me llamaba demasiado la atención. Sin embargo, tras leer las recomendaciones que hacía y sus buenas opiniones, sentí unas necesidades imperiosas de probarlo, dispuesto a darle duro a un juego que nadie de mi entorno parecía conocer. Dark Souls es feo de cojones. No hay nada al principio que te haga querer seguir jugando. Lo que nos pone de inicio sobre la mesa son solo graficotes feos, una jugabilidad rara y una gran frustración cada vez que mueres sin piedad. Pero hay algo, un no sé qué en cada muerte que te hace querer seguir adelante. Ver qué hay tras esa niebla, probar una nueva arma, descubrir quién es ese nuevo NPC. Lo que me aportó Dark Souls fue esa sensación de que a partir de ese momento era capaz de afrontar cualquier reto que un videojuego me plantease. Aprendí a gestionar la frustración y ver que tras ese proceso de esfuerzo y aprendizaje venía una recompensa. Metal Gear consiguió que una gran parte de mi entorno en familia dejara de ver los videojuegos como simples juguetes, empezando a verlos incluso como una película o una serie. Recuerdo estar jugando mientras detrás de mí había algún familiar aconsejándome y diciéndome que había que hacer o cuál era el siguiente objetivo. Kojima consiguió que casi todos nos pusiéramos de acuerdo en que el mejor juego de Playstation era Metal Gear Solid. Algunos dirán que es Final Fantasy VII, otros que es el Soul River, otros quizás Resident Evil 2 y desde luego que son todos juegos destacables, pero ninguno llega a proponer todos los elementos que hicieron de Metal Gear un juego tan revolucionario y redondo. Todavía guardo con cariño mi copia del juego y cuando me siento nostálgico enchufo mi play y me pongo a pasármelo del tirón. A pesar del paso de los años soy capaz de recordar la mayoría de las frecuencias del códec, me sé la disposición de los enemigos y cámaras y sigo flipando con las peleas contra los diferentes jefes. Puede que los controles del juego no hayan envejecido tan bien, pero a pesar de todo nos encontramos ante el mejor juego de infiltración que se pudo hacer con los medios que se disponían. Un clásico y un juego legendario al que todo el mundo debería jugar. Y recordad, por siempre, Fuck Konami. El primer recuerdo que tengo en mi vida relacionado con los videojuegos es el erizo azul de SEGA. Recuerdo a mi madre, embarazada de mi hermano, jugando en la salita de Star. Ella llevaba jugando al Sonic toda la tarde conmigo. Aún me acuerdo de la emoción y la tensión que teníamos al llegar al jefe final, el Dr. Eggman. Tras varios intentos y con los continuos gastados, mi madre consiguió vencerle. Nos habíamos pasado el juego de una sentada y sin trucos. Yo saltaba en el sofá viendo los créditos y las imágenes de Sonic con los animalillos. Tanta era mi emoción que salté más alto de la cuenta y me di una buena hostia con la estantería que había encima. Desgraciadamente tuvimos que ir al hospital de urgencias para que me cosieran la brecha que me hice. Estaba dolorido, pero también feliz por haber completado el juego. Aún recuerdo esa tarde como si fuese ayer. Lo recuerdo perfectamente, a pesar de la increíble hostia que me di en la cabeza. Hay cosas que marcan y Sonic y SEGA están entre ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡As stated, 있고, y en la ¡Nos vemos! ¡Gracias!